Los trabajadores de la televisión y la radio celebraremos nuestra 70ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Mérida, capital del Estado de Yucatán. Zonas arqueológicas, cenotes, cultura maya serán el marco perfecto de nuestros acuerdos. Inaugurará los trabajos el Gobernador del Estado por una superación social. Citatir, CTM. ¡Gracias!